A mi alumno, por favor, ¿qué tal? Mi pobre Pau, Ángel. Les quiero decir que nuestro grupo de guía ha prometido ya cada 13 meses en el taller de magia, están haciendo magia en el escenario que es un poco más difícil que ocupan la manipulación. Creo que resulte todo bien, obviamente, en magia con la compañía de la música, está la hora muy bonita les pido mucho con la oración, por silencio y un aplauso para Pablo, para Fabián y para Francisco también en el taller de magia. Muchas gracias. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.